Hemos tenido la oportunidad de visitar muchas MIPIMES que se beneficien de las herramientas tecnológicas que les brinda MIMTIC, no solamente para organizar sus inventarios, para mejorar sus ventas, sino porque ellas son un importante sector de la economía colombiana. Hoy vamos a visitar una empresa ancla que presta soluciones a sus MIPIMES. Esto se llama Servi Información. Servi Información es una empresa de tecnología líder en el desarrollo de sistemas geográficos, mapas digitales, cartografía predial, bases de datos georreferenciados y recolección de información, con más de 15 años de experiencia en el mercado. Dentro de nuestros proyectos más relevantes están Servitienda, Subapp, Irisco, Censo de Infocomercio y otras aplicaciones con las que ofrecemos soluciones tecnológicas. La solución que Servi Información está entregando a los tenderos con el apoyo de MIMTIC, Bancordes, Impulsa y Vive Digital es la app de Servitienda. Esta es una aplicación para tecnificar la administración del negocio, entregando totalmente gratis software, equipos y acceso a internet. Ahora vamos a conocer todo el personal y las instalaciones que están detrás de esto que se llama Servi Información. Acompáñenme. Servi Información se integra a la estrategia Vive Digital a través del proyecto Servitienda. Estamos llegando a todos los usuarios del sector de Retail con internet gratis. Les brindamos una herramienta tecnológica, les estamos dando capacitaciones para que, para que el tendero pueda entender cómo puede mejorar el nivel del internet. El desarrollo tecnológico de Servitienda hace que sus usuarios puedan aprovechar y trabajar de una manera mucho más fácil y práctica. Ahora quiero ir a conocer uno de los tantos negocios que están evolucionando gracias al apoyo de Mipime Vive Digital. Nos enteramos de Servitienda porque pasaron unas señoritas ofreciéndonos el servicio, lo tomamos, manejamos toda la mercancía en inventario, proveedores, clientes y todo lo manejamos por el medio de código de barras. Tomamos unos cursos que nos dieron ellos para poder cambiar del método del cuaderno a manejarlo en la tablet. Feliz con este aplicativo porque me ha servido muchísimo para mi negocio. No, definitivamente el que tenga tienda, que la atienda.